¿Qué es el pago de impuestos? Se aprobó una iniciativa para modificar la ley de coordinación fiscal. En esa ley se establece también sobre la ley de tenencia o uso de vehículos y esta ley se abroga en este decreto y es muy claro y muy determinante porque a partir del primero del 2008 entró en vigor y en donde el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, que es un impuesto federal, dejará de serlo el primero de anero del 2012. Es decir, ya el 2012 no será una contribución federal, por ello algunos estados ya se han adelantado y ya no están cobrando la tenencia que se venía cobrando y la han derogado. Nosotros esperamos de que todos los estados de la república, entre ellos Sonora, en donde los ejecutores locales tienen la última palabra, el 2012 ya este impuesto no se convierta en un impuesto estatal, sino que ya desaparezca y todos los que poseen vehículos dejan de pagar ese impuesto de tenencia. Que en ese objetivo, como lo decías, para de alguna manera sacar adelante los Juegos o el Campeonato Mundial por ahí en los 80, los Juegos Olímpicos, sí, de 68, pero que se fue quedando y se quedó y se quedó. Y entonces ya en la legislatura pasada se aprobó este decreto, ya entró en vigor y dejará de ser impuesto federal a partir del primero de 2012. Entonces ya las legislaturas tendrán esta facultad y nosotros esperamos que en Sonora no se vuelva a cobrar un peso sobre tenencia o uso de vehículos a partir del 2012. Es decir, el llamado es, deja de ser el impuesto federal, pero los estados podrían cobrarlo. Lo podrían cobrar, hasta este momento ya van 17 estados, es lo que tengo yo extraoficial, que ya también ya este impuesto dejará también, ya no lo cobrarán los estados. Es decir, en algunos estados inclusive ya se adelantaron, ya no lo están cobrando, ya en sus leyes estatales, en su presupuesto o en su ley de ingresos dejaron ya de cobrarlo. Y en este tenor, en Sonora, estamos empujando para que el gobierno del estado deje de cobrarlo a partir del primero de enero del 2012. Señor, la lógica indicaría que una vez aprobado el decreto hace dos años, que se aplica en el 2012, que evidentemente como lo han hecho algunos gobiernos, se adelanten y lo deroguen en sus legislaturas estatales. Pero hay otros gobiernos como el del Distrito Federal que no solo lo deroga, sino que pone más candados para que la gente pague. ¿A qué se debe? ¿Esa no es contraria? Es contraria y luego dicen los gobiernos, algunos gobiernos de los estados, que porque de dónde van a reponer ese impuesto que van a dejar de cobrar este gobierno solar y que se lo transfería a los estados. Bueno, es que en ese mismo decreto se crea un impuesto sobre la producción, un impuesto especial, y la cuestión de las gasolinas, del diésel y otros impuestos más. Y de ahí fue creciendo gradualmente para que de ahí los estados puedan subsanar lo que van a ingresar por este impuesto de tenencia a uso de vehículos. Entonces no tienen pretexto, no tienen pretexto porque se crea a la par el otro impuesto para que los estados vayan de alguna manera buscando la manera de suplir ese ingreso que tenían por la tenencia de vehículos. Es decir, ya no se va a cobrar la tenencia, pero esa carga fiscal se va a pasar a los productores del vehículo. No, 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 es que es un impuesto que pagaba el que tenía un automóvil, un vehículo. Entonces ya en 17 estados no lo están pagando. Esperamos que hagan lo que sea en el DF, en Sonora, en todos los estados en donde no ha entrado en vigor este decreto. Pero insisto, el 1 de febrero del 2012, el decreto muy claro, dejará de ser un impuesto federal. Entonces, el 1 de enero del 2012. Entonces, solamente se cobran los estados donde quieran seguir cobrándolo, pero no hay razón. Porque precisamente en estos impuestos del IEPS, ahí se fijaron ciertos porcentajes a las gasolinas y al diésel para compensar lo que dejarán de ingresar por este impuesto sobre tenencia de vehículos. ¿Esto no será un pretexto para que no solo sigan, sino que se aumenten los incrementos a las gasolinas y al diésel? Bueno, lo que pasa es que fue una forma de compensar lo que se iba a dejar de recibir. No debe ser pretexto. No debe ser pretexto. Lo que no debe ser pretexto es que nos sigan cobrando el otro impuesto. Si ya está subiendo la gasolina, entonces el otro impuesto no tiene razón de ser. Muchas gracias. Muchas gracias.